Vamos a ver un ejemplo más del cálculo de límites mediante la multiplicación por los conjugados. En este caso, cuando x se va a cero, ¿qué es lo que pasa con el denominador? El denominador nos queda raíz de 3 por cero más uno menos uno, y eso es cero más uno menos uno, que otra vez es cero. Bueno, entonces tenemos que ver qué alternativa tenemos. Lo que podemos hacer es multiplicar por el conjugado del denominador. Otra vez, en este caso el conjugado se obtiene cambiándole el signo a alguno de los dos números que componen la expresión. En este caso sería, o podemos usar, raíz de 3x más uno, le cambiamos el signo a menos uno, más uno, como el conjugado. Y multiplicamos y dividimos por ese número, precisamente para no alterar el valor del límite. Ahora vamos a trabajar con la expresión algebraica que nos queda. que sería x por raíz de 3x más uno, más uno, dividido entre raíz de 3x más uno, menos uno, por raíz de 3x más uno, más uno. ¿Qué es lo que pasa si hacemos la multiplicación que aparece en el numerador? Bueno, pues nos queda x por raíz de 3x más uno, y x más uno, digo, y x por uno, que es x. Y la expresión resultante no se puede simplificar más, por lo que nos conviene dejarlo expresado como esta multiplicación. Pero en el denominador, ¿qué es lo que pasa? Podemos multiplicar estos números mediante la distributiva y ver qué es lo que pasa. Entonces los números que vamos a multiplicar, más bien las expresiones, son raíz de 3x más uno, por raíz de 3x más uno, más raíz de 3x más uno, por uno, ahora viene la ley de los signos, menos por más, menos, uno, por raíz de 3x más uno, menos por más, menos, y nos queda uno por uno, y ahora resolvemos otra vez esta multiplicación de raíces. Para realizarla hay que pasar a un exponente fraccionario de la raíz, que sería un medio por 3x más uno, con exponente medio. Y aquí tenemos, raíz de 3x más uno, por uno, nos queda raíz de 3x más uno, nos queda raíz de 3x más uno. Como tienen signos contrarios, esto otra vez nos da cero, y menos uno por uno, que es menos uno. Y al multiplicar esta expresión, con exponente un medio, solo nos queda 3x más uno, menos uno, al final nos queda 3x, como la expresión para este límite. Entonces, esto al final, se puede escribir como x por raíz de 3x más uno, más uno, dividido entre 3x. Seguimos trabajando algebraicamente esto, y podemos cancelar la x que aparece en el numerador y en el denominador. Entonces, el límite equivalente sería el límite, cuando x se aproxima a cero, de esta expresión que nos queda, que es raíz de 3x más uno, más uno, dividido entre 3. Aquí ya podemos usar lo que es la sustitución. Y nos quedaría raíz de 3x por cero, más uno, más uno, más uno, entre 3. Dentro de la raíz nos queda 3x0, cero, más uno, más uno, dividido entre 3. Cero más uno, nos queda raíz de uno, más uno, entre 3, la raíz de uno es uno, más uno, más uno, entre 3, y el límite sería 2 tercios. Y esta sería la respuesta a este límite.